Oh, morena, ¿cómo está tu cucú? ¡Estamos en Cuculandia! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Tan bello tu cucú! ¡Redondito y suavecito! ¡Qué lindo es tu cucú! Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Bonito tu cucú! ¡Redondito y suavecito! ¡Responsable está tu cucú! ¡Cucú, cucú, cucú, cucú! ¡No te metas con mi cucú! ¡Porque te doy una cachetada! ¡Oh! ¡Cachete se me pone colorada! ¡Colorada! ¡Fan! ¡No te metas con mi cucú! ¡Cucú, cucú! ¡No te metas con mi cucú! ¡Cucú, cucú! Yo sé que tiene tu mujer ¡Cucú, cucú! Así que déjame en cucú ¡Cucú, cucú! Te daré una cachetada No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi coco Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometí Mirad Qué lindo tu coco Sabroso tu coco Qué lindo tu coco Me arrebato por tu coco En Tepito Y en el Peñón de los Baños Con el coco De la sonora dinamita Qué lindo es tu coco Qué lindo es tu coco Redomito y suavecito Qué lindo es tu coco Si te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más Má, 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 má Yo sé que tienes mujer Así que deja mi coco Cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucú Muy cucú No te metas con mi coco Cucú No te metas con mi coco Cucú Yo sé que tienes tu mujer Cucú Así que deja mi cucú Cucú Cuando te pones pantalón Cucú Y te toca por detrás Cucú Se me salta el corazón Cucú Y mejor veo detrás Cucú Nunca faltan los mirones Cucú Como tú y los demás Cucú No me canso de mirar Cucú Pero yo quiero tocar Cucú Anda y no seas malita Cucú Si quieres una tocaita Cucú No me canso de mirar Gracias.